También en Antioquia fue detenido un hombre de 20 años señalado de abusar de una menor de edad. El caso se conoció porque la niña acudió ante las autoridades para pedir ayuda, pues su familia no lo había denunciado. Este año van 39 casos de abuso sexual en ese departamento. Por más de cuatro meses, ese hombre que fue capturado en las últimas horas habría abusado de una menor de 13 años en Urrago, Antioquia. Según las autoridades, el abuso frecuente llevó a la menor a denunciar. Es un amigo cercano, vivía en la misma vereda y pues como la familia ha denunciado, pues él siguió abusando de la niña. La menor que quedó a disposición de bienestar familiar tiene tres meses de embarazo y será asesorada para definir si tendrá o no el bebé. La niña por ser menor de edad, digamos, tiene que estar acompañada de un comisario, de un defensor de familia que es el que puede determinar si se toma la decisión o no. Este año en Antioquia ya se han presentado 39 abusos a menores. Durante el año 2011, la cifra superó los 2000. Se atendieron 1050 casos de abuso sexual de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes. Los otros casos ya se registran en menor cantidad en los distintos municipios del departamento. Las autoridades hicieron un llamado a las familias para que denuncien a tiempo cualquier intento de abuso en contra de un menor.